3 legionarios han muerto y 2 han resultado heridos como consecuencia de una explosión en los locales de la unidad de zapadores del cuartel de la legión Álvarez Sotomayor de Viator, Almería, según el servicio de emergencias 112. La cabo primero herida se encuentra bien y ha regresado a la instalación militar. La madre de la militar, Carmen Escamez, ha dicho a los periodistas que aunque todavía no ha podido verla, afortunadamente está bien y acaba de regresar a la base ya que estaba herida leve y con pocos rasguños. Los 3 fallecidos son 2 brigadas y un sargento de la legión que se encontraban cerca de un mortero ubicado en un BMR, un vehículo blindado ligero de 6 ruedas. Este vehículo cuenta con una plataforma para morteros donde al parecer y por causas que se investigan se produjo la explosión según han explicado fuentes militares. Las víctimas regresaban de una práctica de desactivación de explosivos. Otras dos personas han resultado heridas como consecuencia de esa explosión en la unidad de zapadores del cuartel de la legión de Viator.